Vamos a hablar con la señora Miriam Díaz, ella vocera de los aportantes de las ONP. ¿Cómo está señora Díaz? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. A ver, cuéntenos cuál es la situación de los aportantes de la ONP. Que realmente, no sé por qué, no se hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Se fueron a las AFPs y los que aportaron en la ONP, los que fueron más consecuentes, los que se quedaron ahí, al final, en este momento de emergencia, son los más perjudicados. Sí, correcto Miguel. Te agradezco ante todo. Buenas noches por la cabida que nos está hoy vocera de los hermanos de la ONP, como muchos que también estamos levantando nuestra voz de protesta y lo venimos manifestando a través de las marchas que venimos realizando, a través de los días. Quiero mencionarte que sí, la verdad que nos sentimos sumamente consternados y mortificados, porque no nos están dando, lamentablemente, el gobierno está dando la espalda completamente. A pesar que nosotros estamos solicitando algo que es justo, algo que es nuestro derecho, porque es el dinero que nosotros, mes a mes, año a año, nos han ido descontando. No es una dádiva o un regalo que estamos pidiendo por parte del Estado. Y la verdad que también, debido a esta situación que nos encontramos actualmente por el tema de la pandemia y el estado de emergencia que se ha decretado a nivel, bueno, del país, ¿no?, en aislamiento social, es que también estamos exigiendo los mismos de igualdad y no la discriminación. Porque si los hermanos de FP, que tuvieron una entidad privada, que de verdad que, bueno, ya ellos están encaminados en el tema justamente de la devolución de sus aportes, nosotros, ¿por qué vamos a ser discriminados? El gobierno no nos puede desamparar y el gobierno sabe muy bien que como gobernante, el señor presidente Miscarra, tiene que amparar a su población y lamentablemente no lo está haciendo, lo está desprotegiendo. Muchos de los hermanos aportantes de la ONP, aportantes y exaportantes, se encuentran actualmente sin trabajo, en mi caso, con suspensión perfecta de labores. Y en muchos de los hermanos que son en forma independiente, que se sustentan día a día, tampoco pueden salir a laborar. Ahora, lo que al final les están diciendo es, ¿para qué se quedaron en la ONP? Son unos tontos, debieron irse a la FP y por más que hubieran tenido pérdidas ahí, hubieran podido retirar sus dineros, tienen ventajas, tienen todo. Y los que confían en el sistema previsional público, al final siempre son los más perjudicados. Cuando es el Estado es quien deberían soportarlos. Y no lo que dice el señor Montoya, jefe de la ONP, de que al final ustedes no, bueno, pues ese dinero es para pagarle a los pensionistas. Entonces, más bien el Estado o el gobierno tendría que aplicar un fondo o por lo menos darle un bono adicional a los aportantes a la ONP que no están percibiendo un sueldo en este momento. Pero el tema es no dejarlos en nada, ya están en nada. Claro, así es. Es más, Miguel, nos damos cuenta que a través de los años y de los gobiernos, ellos no han tenido ni la más mínima intención de que la ONP de alguna u otra manera se estabilice. Este organismo supuestamente, entre comillas, este organismo previsional, este organismo solidario, como dicen ellos. Entonces, lamentablemente, ¿por qué? Porque cuando, en la última reunión que tuvieron el presidente de la ONP, el señor Víctor Hugo Montoya Chávez, mencionó que cuando una persona entra a elaborar a un trabajo formal, bajo planilla, la prioridad del trabajador es afiliarlo a una FP. O sea, no dieron ningún incentivo para que el trabajador elija una ONP. O sea, que eso da a entender de que poco a poco iba extinguiendo lamentablemente la ONP. Sí. Ahora, con este precedente, de verdad, Miguel, y seamos realistas y analicemos, con este precedente de que el gobierno nos está dando la espalda a nosotros, a los aportantes y exaportantes, que hemos pasado meses apostando por el gobierno, porque hemos confiado en nuestro gobierno peruano. Muchos de nosotros, con el temor de que era una entidad privada, una FP, no quisimos apostar por una FP. Entonces, hemos apostado por el gobierno. Entonces, este precedente que nos está, lamentablemente, dando la espalda, ¿tú crees que algún nuevo aportante, algún nuevo trabajador que ingrese a trabajar en planilla va a querer ser aportante de una ONP? Claro. Claro que no. Y nadie, en su sana razón, va a querer afiliarse a una ONP. Por eso, lamentablemente, la ONP ya ha colapsado. La ONP, en este momento, supuestamente, si nosotros que estamos aportando nuestros aportes sirven para los jubilados, nuestros hermanos jubilados, entonces, cuando yo llegue a los 65 años de mi edad de jubilación, si no hay nuevos aportantes, ¿quién pagarán? El común denominador de este gobierno es que hay que empujarle las cosas, hay que dárselas con cucharita. ¿Qué proyectos de ley, en este momento, se tienen ya en firme y seguro se van a juntar, se van a sumar, para poder ver un acceso a los fondos de los aportantes de la ONP? Sí. Miguel, mira, nosotros, como grupo, como grupo unido, que hay varios, muchos hermanos que también están luchando, levantando su voz de protesta, hemos enviado el día 28 de mayo un escrito, un oficio, a tres congresistas, a través del Messenger, porque ahora es un poquito difícil. Lo hemos intentado, ¿no? A través justamente de la mesa de partes, pero bueno, yo sé que es complicado por la situación que estamos viviendo actualmente. Hemos mandado, y en ese comunicado y en ese oficio, hemos solicitado tres puntos básicos. El primer punto y el más importante para nosotros, como aportantes y exaportantes de la ONP, es un retiro de emergencia. Porque como te expliqué, Miguel, hay muchas personas actualmente que estamos sin trabajo, con suspensión perfecta de labores, y no podemos desempeñarnos lamentablemente con un trabajo independiente. Y no tenemos en este momento para subsistir. Estamos endeudándonos, viendo la forma de cómo llenar la olla familiar. Hay muchos hermanos ahorita que se encuentran enfermos, que están haciendo ollas comunes. Si tuvieras de verdad, Miguel, la desesperación de nuestros propios hermanos, compatriotas, que tenemos que estar hasta mendigando para poder reclamar lo que nos pertenece. Entonces, eso es lo que me indigna, es lo que indigna. Por eso salimos poniendo nuestra propia integridad física, saliendo a las calles con este momento de pandemia, a poder levantar la voz de protesta. Bueno, el problema es que mientras se elabora el proyecto, se debate el proyecto, se envía el proyecto al Ejecutivo, se ve por insistencia, si es que el Ejecutivo no lo hace, se nos va a un mes y medio. ¿Qué respuesta les ha dado el MEFA a ustedes? Porque al final es el MEFA el que decide en esta situación, o el jefe del gabinete. ¿Han tenido comunicación con la ministra Alba o con el jefe del gabinete, el señor Vicente Ceballos? Lo que te puedo mencionar, y se vio a través de los medios de comunicación, es que nos ha mentido. Porque la ministra, en sus declaraciones, mencionaba que el bono universal iba a ser justamente para los aportantes y exaportantes de la OMP. Pero lamentablemente fue un engaño, muchachos. Disculpando el término criollo, nos burló de nosotros, nos engañó. Y este bono universal, lamentablemente, no nos ha cubierto en nada. Ahora, como te dije hace un momento, lo que estamos exigiendo, y te agradezco mucho la tribuna que nos estás dando, es que, por favor, poner énfasis en ese retiro de emergencia. Lo venimos pidiendo, y eso es en forma paralela a los proyectos de ley que se están debatiendo hoy en día. Porque son proyectos que también tienen un tiempo. Pero lo que estamos solicitando ahorita es eso. Y bueno, sí apoyamos el tema de las reformas, en el tema de la OMP. Somos conscientes de que esta OMP ha colapsado terriblemente, ¿no? Con tantos actos de corrupción. Y lo que nos indigna también, Miguel, y déjame hacerte una observación aquí. Sí, por favor, para terminar, por favor, que se nos va el tiempo. Sí. Sí. Perfecto. El gobierno dice, no hay dinero, pero lamentablemente sí hay dinero para desembolsar en tantos actos de corrupción que conocemos hoy en día. Yo hago, por favor, y vuelvo a recalcar, necesitamos como hermanos de OMP, compatriotas peruanos, que hemos trabajado toda nuestra vida y hemos aportado y hemos apostado por el gobierno peruano y nosotros nos han descontado mes a mes y año a año nuestro esfuerzo exigiendo esto. Yo le agradezco. Que nos reconozcan. Yo le agradezco. Y nos reconozcan. Yo le agradezco mucho, Serán Díaz. Nos sumamos a su lucha porque nos parece un pedido justo. Nos parece un pedido totalmente justo. No se puede diferenciar en el trato a los peruanos y sobre todo a quienes han aportado porque es su dinero. No es un dinero del Estado. No son impuestos. Es su dinero. Así que nos sumamos a su lucha desde este momento. Muchísimas gracias, señora Miriam Díaz y nuestra vocera de aportantes de la ONP.